Buscando la mantireligiosa, día 30 Empezamos bien la búsqueda con este insecto palo Y grabé esta mosca azul Oh sí, el tío lo comió grave, sí Y miren qué hermosos carabajo me he encontrado Mientras buscaba, este perro me atacó Pero me devolví y salió corriendo también Y encontré estas deliciosas moras salvajes Observen, recorrecte algunas y me las comí Y un par de zancudos reproduciéndose Te encontraré, mantireligiosa